¿Cómo se desarrolló la jornada de sensibilización? Se desarrolló la jornada de sensibilización, esta marea azul, queremos conocer el balance que realizan de la misma. Y estuvo bárbaro, como te estaba comentando hace un ratito atrás, pasó lo que queríamos que pasara, hubo interacción entre las madres que tienen chicos con autismo, y de profesionales que pudieron asesorar, acercarse, hubo una mamá en especial que nos detuvo y nos dijo che, gracias por hacer esto, porque necesitaba sacarme dudas, ella recién le dieron el diagnóstico hace poco y encontró ahí herramientas para poder abordar mejor toda la situación que está pasando o atravesando para encontrar el mejor camino para el desarrollo de su hijo. Así que esa era la idea, pasó, colaboraron los scouts de Laura Vicuña, quería agradecer eso, un montón de gente colaboró, amigos, bueno, los medios, y bueno, salió espectacular. A nosotros la verdad que tuvimos una, los chicos del grupo estaban recontra comprometidos, vimos como que se acentuó más ese compromiso, estas movidas hacen eso, si bien la pandemia no lo permite con muchas más otras cosas, pero nos pudimos adaptar y mejorar quizás un montón de otras cosas que no nos dábamos cuenta, así que fue fabuloso, para nosotros fue fabuloso. Bueno, más allá de las características del evento que me comentás, el objetivo final, ¿qué propone, qué beneficios genera? De sensibilizar primeramente, empatizar con el otro, saber de qué se trata. Hubo un padre en especial que me paró, se volvió al auto, viste, un turista era, se volvió al auto y me dice, pero esto es desde los 18 meses, en realidad una madre se da cuenta, esto es lo que yo te digo por propia experiencia, que me ha contado alguna mamá, se dan cuenta a veces en el principio, cuando ya lo tienen en brazos, que algo pasa. Y ese padre volvió como a preguntar, y dice, no, porque yo tenía alguna duda, pero lo invité a que se acercara al stand, que estaban las acompañantes y las mamás para acompañar, y se volvió al auto y se fue, pero viste, provoca el click de, a ver, quiero ver qué pasa, o hay algo que me está llamando la atención, y es eso. Creo que nosotros hicimos un lindo movimiento donde la gente se pudo, pudo ver eso y activar algo, viste, creo que eso generan estas acciones. Más allá del impacto positivo en las familias de los pacientes que están diagnosticados, o los que están por diagnosticar, ¿cuál es el beneficio que genera en la sociedad, la entidad educativa, los gobiernos? Y el beneficio que tendría, porque en realidad ya esto se hizo bastante masivo, yo lo estuve viendo en las redes, esto, que te vuelvo a decir, que realmente haya herramientas y puedan dar herramientas para este mejor desarrollo, de que haya más lugares donde haya atenciones de grupos interdisciplinarios, que sean gratuitos, estaría genial. Ahora sabemos que hay un par de centros acá en Pinamar, ahora hay más que antes, hay más, fue una ideología, hay más, pero todo se debe pagar, hay una burocracia antes con la obra social, hay todo un tema enorme atrás. Pero este pequeño grano de arena hace que el resto lo pueda ver, y que puedan por lo menos interesarse en saber de qué se trata, y ayudar un poco mejor a las familias que lo están pasando, que lo están abordando, que esa es la idea. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!